Hola pollitos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video ¿Y qué dijiste, Firepollo? ¿Ya se convirtió en mujer? No hermano, ella es mi prima Y sí, ahora vamos a hacer un video junto a ella Pero espérame, ahora te traigo una paleta Sí, escógela ¿Ya? Pero bueno, cuesta un like ¿Ya lo dejaste? Bien, comencemos el video Tu jefa esperando a que te pongas a jugar para mandarte por las tortillas ¡Tú te lo buscaste! Mi mamá a la una de la mañana, mi cobija, yo jugando Fear Fire ¡Ese asqueroso hombre es un héroe! Cuando estás jugando con alguien que te cae bien y pierden todas las partidas Esto no me gusta Cuando ves a lo lejos un squad con casco de heroico Y tu amigo, el bochito, le dispara Ellos ya están con Dios Cuando escuches disparo cerca Pero es tu amigo el manco que dispara sin querer Se lo merece Yo cuando le digo a mi amigo que no traigo paredes y me regala una ¡Ahora sí! ¡Ya valieron madre! Cuando son apenas las 5 de la mañana Y mi compa ya no quiere jugar la última partida Bueno, tal vez soy súper Pero... No soy un héroe Cuando mi amigo me manda mensaje a las 2 de la mañana Para preguntarme si estoy despierto para jugar A veces cuando planeas una cosa te sale otra completamente diferente Escopeta M187 La de dos tiros ¡Ahora sí viene lo chido! Y bueno, hasta aquí ha llegado este video Si eres nuevo suscríbete y dale like Yo soy Firepollo y nos vemos en un próximo video Bye ¡Suscríbete al canal!